El secretario de salud Manuel de la Ocavazos advirtió que pese al incremento de 862 millones de pesos en el presupuesto para esta dependencia, los recursos serán insuficientes ante la contingencia del COVID-19. El funcionario advirtió que el aumento respecto al 2020 es significativo, pero insuficiente, ya que la atención a los pacientes de COVID requiere en ocasiones hasta el millón de pesos cada uno. Además de este incremento que planteó la tesorería, se tendrán que destinar recursos también para los niños y mujeres con cáncer. Un gran recurso humano, mucha infraestructura y estamos viendo hacia arriba para aspirar a formas mejores de hacer la medicina, como tiene que suceder en todo el país. Es por eso que ese recurso es valioso, obviamente se va a necesitar más recurso, no completaremos con esos 860 millones, necesitamos reactivar la economía más y necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León. Gracias.